No estoy fácil, no, no estoy docilo, no estoy cordial y sensato, no tengo ninguna razón para estarlo. No estoy calmo, no, no estoy sobrio, no, no estoy alegre, ni claro, no tengo ninguna razón para estarlo. Que voy a estar docin, si vino un imbécil a hacerme difícil, una noche fácil, se piensa que es ágil, pero es medio fósil, y obvio lo es inútil, justo hoy que estoy frágil. Sé que soy débil y medio molátil, y que como un pujil mi lucha es estéril, que venga un inútil hacerse es versátil, me deja inmóvil como el doctor Shekin. Que voy a estar docin, si cuenta tan gracil, que va en su automóvil fumando un daquil, y que tuvo un par de problemas en Nashville, uno eréctil y otro bursátil. Yo le ando al portátil, para enviar un nivel, jugar al flemóvil, leer un fax civil, dime entre fernil, cuestiona muy hábil ese siguiente vida tan hiperoscivil. No estoy fácil, no, 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 no estoy dócil, no, no estoy cordial y sensado, no tengo ninguna razón para estarlo. No estoy calvo, no, 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 no estoy sobrio, no, no estoy alegre ni claro, no tengo ninguna razón para estarlo. Que voy a estar sobrio, si todo es tan turbio, prefiero estar ebrio y sin equilibrio, como dice el proverbio, allá en mi suburbio, perdí mi manubrio, pero no más COVID. El futuro es sobrio, y soy puro nervio, parezco un disturbio, entre vos soy un serbio, lo digo con frío, pero siempre sabio, que todo es un podrio, sin pecar de soberbio. Que voy a estar calmo, no voy palmo a palmo, y siempre le pido, operas al olmo, a veces reclamo y no me reprimo, si en mi casa hay un grumo, ya sería el colmo. Este tramo de drama, yo no lo filmo, ese ayuno lo imprimo, la cabeza de un yerbo, esto no es una promo, ya soy al extremo de rezar como un plomo, un salvo a San Telmo. No estoy fácil, no, no estoy dócil, no, no estoy cordial y sensado, no tengo ninguna razón para estarlo. No estoy calmo, no, no estoy sobrio, no, no estoy alegre ni claro, no tengo ninguna razón para estarlo. A, F, T, A, 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 F, T. A, F, T, A, A, A. Que voy a estar claro si todo es tan duro Y aunque ya ni lloro a veces suspiro Y como un bolillero puede ser certero Entre tanto entrevero poder dar un giro Será pasajero este clima tan raro Porque en el apuro nada es duradero Y días que eran de oro y zafiro Ahora solo un tesoro yendo al subidero Sé que no quiero seguir en lo oscuro Pide el futuro que dar al amparo Igual que un vampiro frente a un justiciero O de un carcelero en seguro de paro Y a pesar que es impuro este juego grosero No le disparo ni me retiro No soy un cordero a matar con cianuro Soy un guerrero y todavía respiro No estoy fácil, no No estoy dócil, no No estoy cordial ni sensato No tengo ninguna razón para estar No estoy calmo, no No estoy sobrio, no No estoy alegre ni claro No tengo ninguna razón para estar No, que voy a estar dosis si todo es tan... No, que voy a estar dosis si todo es tan... Gracias por ver el video.